Cristo. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara, no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante mil años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? No sin razón, se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Muchos, aun entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma, insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media, favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra de Dios, ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más tensas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las sagradas escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles cayeron en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su Creador y que fuesen empleadas en provecho de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días que mina la fe en la Biblia preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. ¡Gracias!